Al canto es diferente, no presumo de billetes, pero me sé ganar Si no había pues no ocupamos, ahorita andamos bateando, simplemente es disfrutar Un zapatito lúbito aunque no falte, cuchillo en un blón deportivo, es el que corro Nos vamos a dar el rol mis amigos, con todos los once hay problemas, soluciono Bien vestido y va con clases, su palabra es importante, es la empresa familiar Manejamos un producto, yo no digo lo disfruto, y hoy me quiero celebrar En un fino restaurante ocupo botellas de champán, bien hermosillo pa' celebrar Sin radio sin celular, con las personas que quiero estar y así me la paso a todo dar Me divierto aunque les pese, mis acciones son coherentes y no me gusta hablar mal No quemamos de lo verde, tampoco tomamos cheves, simplemente es disfrutar Nos vamos a la expo, ganan los caballos, se gana el gaspar y la fiesta apenas va a empezar Sin radio su celular, con las personas que quiero estar y así me la paso a todo dar Me despido mucho gusto, si no más duerman a gusto, nos vamos a retirar Mi familia es lo primero, por ellos me brinca el cuero y esto apenas va a empezar Zapatito Louis Vuitton que no falte, cuchillo en un blón deportivo, es el que corro Nos vamos a dar el rol, mis amigos, con todos los 11, si hay problemas, soluciono